Música Miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal DNIC, Policía Preventiva y Ministerio Público allanaron este jueves tres lujosas residencias y un taller en San Pedro Sula con el objetivo de desmantelar una red de tráfico de drogas y armas internacional. Dos de las viviendas fue en la Colonia Moderna y la otra en la Colonia Cerón y el taller San Antonio en el barrio Medina. El operativo era capturar a dos de los líderes de la red, un colombiano y un guatemalteco. Hasta el momento no se han proporcionado los nombres de los propietarios de las residencias donde se encontraron varios vehículos. Perros antidrogas recorrieron las casas y dieron positiva la alerta por lo que los elementos de investigación asumen que sirvieron de depósito de drogas. Además encontraron envolturas de droga. Por su parte, el comisionado Guillermo Arias, jefe de la Policía Noroccidental, afirmó que están a la espera de los resultados que puedan obtenerse de las pesquisas efectuadas. Bueno, estamos en estos operativos, que es un operativo combinado entre la Fiscalía, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Y pues está relacionado con lo que tiene que ver el lavado de activos y buscando también indicios o vínculos con lo que es narcotráfico. El objetivo del operativo fue con la finalidad de capturar a unos señores involucrados en tráfico internacional, lavado de activos y tráfico de drogas y armas. Como internacionales tenemos al colombiano Larry Moscoso y al guatemalteco Mario Roberto Mera Aldana. Aquí en Honduras colaboraban con ellos el señor Fersan Ernesto García Perdomo, la señora Karin Yanina Galeano Vallecillo y el señor Manuel Ricardo Rivera Porquillo. También les apoyaba el señor Ramón Antonio Zúñiga Escobar. La finalidad es desorganizar lo que es la organización de lavado de activos y tráfico de drogas con la que ellos colaboraban con guatemaltecos, mexicanos y colombianos. Se han encontrado suficientes envoltorios de dinero, dólares y droga, residuos de droga, los paquetes recién abiertos. Y según la inteligencia que se realizó, el trabajo, ellos sacaron en horas de la madrugada las camionetas con placa guatemalteca que estaban en esta casa y en la casa del acero. En la residencia ubicada en la colonia 011 requirieron a dos hondureños. Sus nombres corresponden a Fersan García Perdomo y Karen Yanina Galeano, quienes supuestamente les coordinaban el trabajo operativo a los extranjeros. Estos últimos, al parecer, salieron en horas de la madrugada de las casas. Fersan García Perdomo y Karen Yanina Galeano Fersan García Perdomo y Karen Yanina Galeano Fersan García Perdomo